Las cuentas que vamos a entregar se van a reflejar muy bien el próximo proceso electoral del año que viene. Estamos trabajando para que el PRI en Mazatlán gane la presidencia municipal, para que conservemos la gubernatura y poder también ganar las diputaciones locales y federales. En eso estamos trabajando y así estamos enfocados. ¿Ya está el trabajo hecho en los distritos, la gestoría? Estamos todos los días. No podemos decir que ya lo hayamos terminado. Todos los días estamos atendiendo en los diferentes contextos sociales que tiene Mazatlán, porque en la zona urbana hay una diferencia en nuestras estructuras. Tenemos las zonas de todas las colonias de la periferia, tenemos las zonas de las colonias de clase media, tenemos la zona urbana. Entonces el contexto social de Mazatlán nos está exigiendo una revisión muy determinada y muy puntual. ¿Su nombre? Julieta Torres, presidenta del PRI aquí en Mazatlán. Información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.